Hola, 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 bueno, son las 7 de la mañana, 8 de la mañana acá en Argentina Eh, nada, antes que nada hoy es mi cumpleaños, no sé si se acuerdan que hace, creo, 8 meses atrás, 9, no, 11 creo, bueno, no sé yo Al menos de un año, sé que empecé a streamear y a hacer videos de nuevo Y nada, dije que si llegaba a los 1000 antes de mi cumpleaños, 24, que es hoy, iba a seguir haciendo videos para Youtube No porque no me gustara hacerlo, pero, pero nada, de todas formas llegué, somos 1080 Eh, y nada, les quiero agradecer a todos por estar en el canal, por al menos ver, por más que sean 30 reproducciones, 40 Eso en parte me hace bien, volví a hacer videos porque hace 10 años hacía videos también Y en un arranque de rebeldía, o no sé, borré todas mis animaciones y videos viejos Y había amasado como 400 suscriptores allá por el 2012, 11, que era bastante Y nada, les quiero, bah, no sé si 400 o 300, pero sé que éramos bastante Sé que logramos el objetivo que me prometí, pero aún así, si no lo hubiésemos logrado Eh, mi cumpleaños estaba haciendo ruido Eh, si no lo hubiésemos logrado, yo sé que de todas formas hubiese seguido Porque me di cuenta que cada vez que subo un video, por más A veces no me gusta subir videos poco editados o poco así armados O sea, un extracto de un directo no me gusta subir así nomás Pero cuando edito un video y veo que hago algo que más o menos me gusta a mí Y a ustedes les gusta, a mí me hace bien, así que por más que no hubiésemos llegado a los mil Y hubiese seguido con el canal Y en parte que estoy orgulloso de la comunidad que tengo Que si bien a veces somos pocos los que interactuamos para hacer mil Quizás somos muy pocos Aún así estoy agradecido de todos mis amigos Más que nada agradecerle a mis moderadores de los stream Y también a amigos del Discord y demás Absolut, Camila, Sniper, Widow, Rodrigo Hay un montón, hay un montón También a mis amigos también, reales de la vida Reales, che, mis amigos reales Mis amigos de acá, de cercanos Que bueno, ya saben quiénes son Y nada, les agradezco a todos por haber estado este tiempo hasta este día Que era supuestamente la meta Que si yo no llegaba a los mil, ni iba a seguir Pero llegamos Después medio que me tranquilicé un poco Así que ahora somos mil ochenta y en parte estoy contento Y nada, estoy orgulloso de todos ustedes Gracias por estar Gracias por estar suscrito y por ver los videos Y no sé, reaccionar y participar de la comunidad Estar en los directos A algunos les gusta estar más que nada en los directos Y nada, gracias Gracias por formar parte Y me hace bien el subir videos Porque, no sé Siempre me sentí un poco Qué sé yo Avasallado a veces por las situaciones de la vida Y estar en una comunidad Y ser parte del entretenimiento de la gente Y entretenerlos a ustedes Me hace bien Y me llena en parte Me alegra poder hacerlos felices con el contenido que subo Y nada También me alegra seguir haciendo animaciones Y ver que mis animaciones Que es lo que me apasiona Animar Y los personajes que a veces escribo Que todavía no sé Crear modelos 3D Pero que Basado en esos modelos 3D Escribo una historia Que las historias de Herman y demás Van a seguir saliendo Y que agradezco Que los pocos animaciones que hay Aún así les guste Y comenten Y hablen de eso Eso también me llena mucho Y también me llena mucho Que Que se rían de los gameplays Lo obvio, ¿no? Se caen de risa Compartan memes y demás Así que Sigan siendo la comunidad que son Les agradezco muchísimo desde ya Y bueno Mil no son nada Pero aún así Seamos mil o uno Siempre estoy agradecido Que les guste el contenido Y se divierta Este es un pequeño mensaje Que les quería dejar Ya que Hoy es la meta 5 de abril Tengo mil 21 Y nada 24 añitos No son nada Los quiero mucho Eso fue todo por hoy No tengo nada más que decir Más que estar agradecido con ustedes Son lo mejor Gracias Me ayudaron Sus alegrías Y sus comentarios Y sus ocurrencias Y sus memes Me ayudaron mucho Me ayudaron mucho Para salir adelante En situaciones difíciles también Así que Gracias a todos Son lo mejor Gracias a todos Gracias a todos Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Gracias por ver el video.